Ando bien tomado, los ojos cerrados, la tarde escorreado, el viento viajado. Traigo buena chica, me la rolo, con los borros, yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó. De la pena fácil, para una hora, si me llamas, con correando, yo me calo, salen, ay, chico, hoy me quedan. ¡Gracias!